Cámara va, nos vamos a aventar con los mismos tres de siempre A bailar, pero no literalmente porque yo no bailo, a golpear Porque yo no bailo ¿De nadie? No mames, este es hilo porque me va a chingar a todos Ah, pero es navidad, sé quién puede ayudarnos Hay que orar a Cristo Sí, claro Nuevo, debes tener fe en Cristo, ¿entiendes? Ora a Jesús, nuevo Es nuestra única esperanza Jesús, sálvanos, por favor Reza Ah, qué vicioso A ver Ok Aumentando, aumentando, aumentando No es suficiente, nuevo Debes orar más a Cristo Implórale que te salve Eso estoy haciendo Ya casi, güey, ya casi Lo malo es que me lo dejan todo a mí, perro Ah, perro Bueno, ya ¿Quién diablos hizo que Santa bajara del cielo? Mi reno murió Jo, jo, jo Ya Jo, 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 motherfuckers Oigan, miren Es Santa Claus Santa Claus, sí Wow No podemos comernos su carne Viva Satanás Ah, ustedes otra vez Criaturas de mierda Santa les va a dar una paliza Si llames los verguía antes Derrota a las criaturas del bosque Ahora sí, perros Tenemos de respaldo a Santa Ay, caray No esperábamos que apareciera Santa ¿Qué vamos a hacer? Al Papá Noel, güey Tenemos un problemita, conejí No te voy a gastar así Viva Quizás me ofrezca sacrificio Viva No mames Chíngale Cámara, Santa Arrípate contra estos perros Bueno Estos venados Estos conejos Estos ochos Juega un poco de raíces En sus pinches Pieles de perro Te van a quedar varias cicatrices Esta pelea Es la primera vez que la jugué Si me bajaron Dos veces Hay que tener cuidado El capitán diabetes Está lista para atacar Ok, capitán diabetes Póngase chido Y aparte protección para usted ¿Lo ven, chicos? El capitán diabetes Es genial Ya era la maldita hora Uh, cuidado Te saltaron Pero del tiempo Eh, mi turno Bueno Vas, cometa Ok No nos sirves de mucho Vas a hacer algo Con tus rachos Las Veamos si lo vuelves a hacer Después de que pastijemos tus ojos Ven por mí, imbécil Va, Superflex Encabrónalo Encabrónalo La muerte y el dolor Te espera Cámara, Santa Otra vez a Flicker La regreso La regreso, perros Que les parece un poco más de raíces Pero esta vez desde aquí Para que se agarre a los tres Perfecto, perfecto Con calma No mames Se van a chingar el cometa Los agustizaste Gracias, amigos Uf Si matar niños está mal Entonces no quiero cortarme bien Furia diabética Así es como el capitán diabetes Lidia Con invadores del espacio personal Aquí voy Aquí voy, niños Ya te tengo Eres el mejor, Castori Ay, chiquitas No mames Pinche Castori, güey Se me olvidaba Es hora de ir a buscar un poco Ese pendejo Los revive, güey Cometa Tómate algo Para que te dejes de quemar Cielos Qué porquería Son miados de chango O que no sabía Acaba con ellos Mareados, sintientes Da igual Ok, a ver, a ver Que se recupere Porque es el único Que nos puede dar vida Es el único Que nos puede dar vida Y protección Al mismo tiempo Es genial Cuando todos Trabajamos juntos Pasa nada No pasa nada Hombre de jengibre, güey A ver O sea, tú eres De esa del pan de jengibre Ok Entonces Pues lo ponemos aquí Tal vez Dice que dura Tres turnos Va Y Desángrate Perrita malvada Y ahora hay que darle Un poco de vida El poder de plantamantes Nos ayuda muchísimo Amor a la naturaleza Las ballainas De colores Las rositas Saben bien deliciosas Gracias por sanarme Lo siento, capitán Ah, pero sí aguanta Su escudo Excelente Excelente, excelente Un paso a la vez Hora de la nieve Mira aquí Y otra vez Tres perros Hora de la nieve Toma esto Otra vez que le va a hacer vida A Benny No es temporada De venados Brutos A ver Supercrate Se va a tener que rifar Contra Y no puede Porque está el pinche Ese güey ahí Oh shit No le va a poder hacer daño A nadie A ver Que le haga un penecito Oh, hicieron que se me pararan las púas Aquí voy Ah, necesitaba esa sangre Cámara santa Ya vimos que el hombre de jengibre No hace mucho Combo derribo Ahora van a ver Ok, un poco más de Raíces infernales Mutiladoras Desangradoras Oh, hay que Aguanta De día a de noche No hay que Envocamos a otro güey Sí, sí, sí Necesitamos más Personas En nuestro lado Mira, con este Órale, perros Manténganse a raya Malditos ¡Cielos! ¡Qué golpe! ¡Y se van a chingar El cometa otra vez, güey! Ah, sí, güey Sí se le chingaron Vayan a interrumpir La ceremonia satánica De alguien más Mocosos de cuarta Ah, mira El hombre de jengibre Sirvió como Sirvió como Un 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 señuelo ¿A cuál le baja más, güey? Es que este güey Tiene más ¡Ya! Haz cuenta que te dolió No me avergüences, por favor Pinche oso Pendejo Hay que bajar ese güey Porque no mames Está reviviendo ese pendejo ¡Ay, chiquitas! Aquí voy El peor es El peor es de que Exacto Nadie está de aquel lado Solamente está Santa Cubriendo esa esquina Me cansé de esta mierda ¿Cómo pudiste atacarme Criatura femenina? ¿Y? ¡Uf! ¡Satanás les envía Muchos saludos! ¡Satanás ya no sale! ¡Me siento débil! Hágase para atrás, Santa Hay que Intentar revivir A este güey ¡Volví! ¡Mierda! ¿De dónde salió eso? Para que este güey Nos dé un poco más De vida ¡No mames, Santa! ¡No se muera! Creí que podíamos acabar Con esto Hay que dar de vida a Santa ¡No temas! ¡Comentaste aquí! Más 324 De protección Nos damos todos Para un lado Y luego matamos A los del otro lado Este no hace mucho daño Pero se chinga a 3 güey ¡Uf! ¡Uf! ¡Satanás no le gustará Que me hayas herido! ¡Ah! No creo Ya ni Ya ni va a ser tu líder Después de esto ¡Uf! ¡Se chinga a ti! ¡Nunca tengan a 3 En la misma línea! Mira Este se va a echar Unas bombas Y aparte Va a ser invisible ¡Eso sí es super heroísmo! ¡Es sensacional! ¡Y adiós, Santa! ¡Cardan en el infierno, niños! Le quitó nada más El escudo Espero que no sean muy delicados Porque las cosas Se van a poner muy gráficas Estos güeyes Atacan bien perro Lejos No, no, no 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 Pégale para que ya se muera Uno menos Siento como el azúcar Corre por mi Sí, me lo vi venir A la mierda con el pinche Ardigi Castori Como su puta madre señal ¡Sálate, cielos! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Castori A mi turno Cuidado, Super Craig Cuidado Mira si le baja 196 Pero con su amigo Craig Digo Con su novio Perdón, perdón Con su esposo Con su pinche Picador acá Ahí le dice Me encanta como besas Y más al rato Chocaremos nuestros sables Y ya güey Entre ellos Entre ellos Se atacan ahorita Vas a ver ¡No mames! No funcionó Pinche pendejo Que no le ataca A su enemigo Mames Por el santo Se los va a partir Ah, huevo Y una vez Lo dejó a 21 Ah, no, a 26 Vas, oráculo Rífate con unas granadas ¡Va, pacheco! Bien hecho, oráculo Ahora sí Vamos todos Contra los que atacan Desde lejos Hay que revivir a Super Craig Ya, ya Regresé Fuiste a Perú A salvar a tu flauta A tu banda de flauta peruana Y, güey Se acabó De pedo Ahorita cargamos Ojalá esto termine pronto Y regresas No te preocupes Ahorita Ustedes me metieron en esto Y siempre soy yo El que los rescata Mira ahí Allí hay tres animalitos más, güey Ojalá no se metan A la batalla Estos pendejos Tenemos que terminar esto Te cubro Detención a Super Craig Oye, gracias Cámara, perros Acérquense Vamos No debemos hacer esperado El anticristo Capitán, ya vete Que vuelva a la acción No pueden hacer nada, perros No pueden hacer nada Y es que tampoco Llegamos nosotros Que no tenemos poderes Tan lejanos Así que Dale una quesadilla Especial Arriba, compañero La pelea no terminó Cámara, don Santa Póngase Póngase rifles Suero de resurrección Tortas del Kung Verde Una torta del Kung Santa todavía Trae buena vida El nuevo Se va a poner aquí De escudo humano Yo creo A mí se va a comer Una quesadilla Especial Porque Super Craig Lo necesita Gracias, ma Sí, es mi turno Ahora Este le podría ser dedo A uno, güey Es correcto Para que se encabrone Tengo algo para ti No quería eso Para navidad Siente la cólera Del cometa humano El cometa Que se haga para atrás, güey Para que les Viene de vida Sana No te debes atacar, amigos No te debes atacar Vamos por más Necesito un momento Para perfeccionar Mi estrategia Y el pinche zorro No pasa nada Super Craig Aguanta Eh, te lo dije Super Craig Capitán Diabetes A la retiriega Capitán Diabetes Te va a esperar aquí Hasta cuando puedan Pasar de ahí Enfrente, güey Y lo reciba A chingadasos El capitán Y aquí combo derribo Ah, me diste Ay, 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 ay Acábalos, idiota El oráculo Les va a poner Unas raíces En su aniceto No me siento muy bien Dejen de molestar A nuestro castor Combo derribo Combo derribo Ah, mira Este les ataca A los dos A huevo Me importa Toda una mierda Me condenaré Combo derribo Combo derribo Aguanta Super Craig No te mueras Ay, se aguanta Me siento algo furioso No voy a mentir Y nos regresamos Con un poco más de vida Genial Ahora estoy mareado Y se van a chingar A Santa, güey Nada más que Hay que invocar Otro de estos Ojalá pudiera tirarle un pedo A un amigo así Cámara Métete otras raíces Has oído la de Regresa tus raíces Puesto a que no puedes Contra este zorrito Y eres una zorrita marica Adiós, pagano Y no vuelvas Lo siento, Super Craig Tal vez aquí No puedo agarrar El antídoto Para revivirlo Ya no mames Creo que ya no tengo Ah, sí, güey Hora de resurrección Un poco más para acá Si la diabetes Fuera tan fácil de curar Pensé que ya no tenías Horas de la resurrección Sí me espantó Un segundo Gracias, supongo Va, Super Craig Nada más quítate De la zona de ataque Ok, estoy bien Aguanta Que le pegue otra vez Va a tener escudo ¿No? Choque extra omega ¡Golpes de justicia! Madre, Super Craig No se arruga Mira, ya nada más Le quedan 42 A ese pendejo Y ese güey Es el que revive a todos ¡Hijo del coño! Pensé que moriría A huevo Ya se murió ese pendejo Y... El santa, güey El santa Sáquense a la ¡Más duro, maestro! ¡Golpéame más duro! Sáquense a la mierda ¡Sigues tú, suanaculos! ¡Órale! Vamos a tener que todos tengan vida Que todos tengan vida, güey Todos La madre naturaleza provee Porque Dios da Dios quita Verdad de Dios Esto es Palabra de Dios Cámara, ahora sí ¿Quién sigue? ¡Mira tu reloj, Kriven! ¡Es la hora del cometa! Hay que darle un poquito De protección a... A... Al santa, güey Que es el que está hasta adelante Es el que está comandando El ataque Desde aquí no puedo tirar Las raíces Y no llegan, güey Bueno, está bien Acérquense, acérquense Vamos, viejo Acércate Pasa nada No pasa nada Santa no se arruga Mira, 171 Buena jugada, héroe Y ahora tiene 109 Santa Tú puedes No podemos avanzar mucho Lista para volar Vas, cometa Rifat Y es que este güey Necesita Echarle la protección A alguien, sí Pues a santa, güey Es el más cercano Adiós, santa Te vamos a extrañar Duerme para siempre Humano Ahorita lo revivimos Primero supercred, güey Porque a lo largo de atrás No más ni llegábamos Aquí vamos otra vez Adiós Al mini, al mini oráculo Ni en oráculo del pasado Acabemos con esto Supercred Entonces me van a chingar Más vale Más vale que les haga daño Daño por daño No pasa nada, capitán Exacto Usted está de este lado Bien tranquilito Y no llega, güey Necesitamos ponerlo acá Órale, oráculo Digo, cometa Órale, cometa Arrífate Te damos 20 de vida Pero A lo mejor con un rayo láser Sí le haces daño, güey O nos echamos para atrás Y te recuperamos Mira Te tengo Un poco de protección Al oráculo Y que el oráculo Se le danse Los chingadazos Ahora sí Cámara Santa Reviva Necesitamos a usted Y su bat gigante Porfa ya no sea gordo ¿Qué no le da miedo Morir de obesidad? Ni pedo Venadi ya se va a morir, güey Junto con Supercred Solo quedamos nosotros, amigos Los derrotaré Ah, güey Aquí nos quinamos a este perro ¡Hora de pelear! ¿Tienes que conseguirte otros amigos? Oye, estoy disponible Se prueben vientos Con posibilidad de ira de cometa Uh, cometa Yo creo que Tienes que ayudar a tu compa Gracias Este güey Si alcanza a meter Las raíces desde aquí No A ver Con eso a lo mejor Se puede levantar Supercred Supercred Por favor, revive Supercred ¡Gracias por la ayuda! ¡Huevo! Si recibió Si resucitó Supercred No lamento lo que estoy a punto de hacer Este güey Mejor al que tiene más El punto es bajarle la vida Mira 196 ¡Golpe de megapuño! ¡Uf! Si tan solo pusieras el mismo empaño Tu disfraz Que en ese movimiento Mira, suficiente con que haya venido Sí, güey No digas mamadas Santa no puede hacer nada No mames Hay que compurar a todos estos güeyes Porque si no se van a chingar al Supercred Ojalá pudiera tilarle un pedo a un amigo así Ah, ¿por qué lo dejan hasta atrás güey? Bueno, el punto es de que ya está aquí con nosotros ¡Jugo! ¡Dame fuerzas! Y el Capitán Diabetes No tiene otra más que acorralar ¡Vámonos ya! Contra la pared ¡Aaah! Quizás seremos amigos después que salgas de la sala de emergencias Eso me gusta de Supercred Que le de el Capitán No te preocupes, yo te juro El Capitán Diabetes Que le agradezco Aunque esté peleado Siempre les dice que son amigos Aquí ya puedes ponerla a huevo Las raíces ¡Válgame! ¡Me están bautizando con sangre! Aquí Supercred Otra vez contra el mismo Golpe del megapuño ¡Le diste una paliza tremenda! ¡Buen trabajo! No necesito tus elogios Pero gracias Y Santa todavía no puede hacer nada Güey Están bien pinches legos Hay que poner al hombre Sinfile acá A ver si Benny lo ataca a él En lugar de a Supercred Lo veo complicado Más raíces Más raíces Hay que corralarlos A todos estos Así es como lastimas a alguien ¡Cielos! Esto de sangrar es más divertido Cuando le pasa a alguien más Capitán Diabetes Obtiene en su poder 196 va ¡Kabum! ¡Rat! ¡Triple golpe de puño! ¡Bien! ¡Pronástico! ¡100% de ataque con meta! Un rayo láser ¡Piu-piu! No te preocupes animalito Nos devoraremos tu cadáver No mames El nuevo no puede hacer nada Güey Gracias por la ayuda ¿Alguien pidió un puñetazo en la cara? Pongan esto en su Instagram ¡Oh! ¿Alguna vez los violaron por la mitad? Cámara, ya son los últimos ¡Oh! ¡El Capitán Diabetes lo aprueba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brutal! Pero merecido No mames Todavía le cae en 50 A ese perro ¡Puede que nunca hayas visto A un zorro con láseres! ¡Buenas noches! ¡No son rivales! ¡Para el Capitán Diabetes! Verso festivo Y 11.50 dólares Gracias por tu ayuda, Santa De nada, niño Pero ¿Qué carajo está pasando? Discúlpanos Queríamos regresar en el tiempo Pero al nuevo se le fracturó el culo Y estamos intentando Llevarlo a la clínica de abortos Ah, ya veo Bien, niños Vayan a que la arreglen el culo Santa se encargará De estos malditos borrachos A la clínica de abortos Antes de llegar a la clínica de abortos Vamos a dejar este gameplay hasta aquí Recuerda dejar tu like Y suscríbete ¡Gracias!